Muy queridos hermanos, les deseo que hayan pasado una celebración del nacimiento de Cristo, llena de fuerza, de su gracia, de paz, de amor, de hermandad. Dios les siga bendiciendo porque Él ha venido a quedarse a estar con nosotros para llenarnos de todas las bendiciones del cielo. Hoy, por eso mismo, quiero invitarles a que puedan preparar, como así lo ha manifestado Dios, el venir a una familia, la Sagrada Familia. Qué agradable experiencia de fe, de amor de Dios. Dios ha venido a estar con nosotros, pero así en una familia. Te invito a que celebres así a la Sagrada familia y que puedas también proponerte para el año que viene un buen proyecto en donde Dios reine verdaderamente en tu corazón. Que no sea solamente un buen propósito, ya que nos regala el tiempo, nos regala su gracia. Podamos entonces aprovechar para nosotros realizar su plan en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra sociedad. De corazón les envío mi bendición, pidiéndole que estén pasando un feliz tiempo de Navidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.